¡Suscríbete! Noticias, novedades, actualizaciones Y todo a lo que amerita En Zipi Y también chicos no se olviden de Les voy a dar 5 segunditos para que puedan Realizar estas dos cositas Básicamente el día de hoy les traigo Un nuevo video chicos Con respecto a una noticia Que amerita la 1.2 O la 1.1 build 1 Básicamente nuestros queridísimos desarrolladores Ustedes saben de que nuestros queridísimos desarrolladores Últimamente no nos han tuiteado Real tantas cosas De las nuevas actualizaciones Y básicamente muchísimas personas ayer me dijeron Willy Tomás Ochocho ya confirmó la nueva build Para el día lunes Willy la nueva build va a salir el día de mañana A mañana sale esta nueva versión Espero las subas Willy Estate atento Y chicos déjenme decepcionarlos Pero yo vi el Twitter de Tomás Ochocho Y Tomás Ochocho no ha dicho absolutamente nada Lo que más ha tuiteado Tomás Ochocho Es con respecto a otras cosas Pero no tiene nada que ver de NCP A mí me dijeron que fue Tomás Ochocho y realmente no fue Tomás Ochocho Pero más sin embargo me tuve el tiempo de ver a Umbre Norris Me tuve el tiempo de ver a muchas otras personas Y realmente nadie ha tuiteado nada Y entonces básicamente muchísimas personas me han dicho Willy espero que suba la nueva actualización Y chicos tengan mucho cuidado de donde sacan estas noticias Porque el día de mañana bien puede salir una nueva versión Y realmente no será una nueva actualización oficial Sino será una nueva actualización que la saquen de quien sabe donde Y se la suban Y realmente ustedes se lo van a creer chicos Y tengan mucho pero mucho cuidado Realmente me dijeron que va a salir con el nuevo mob Y realmente esto del nuevo mob lo vamos a dejar para otro video Pero realmente chicos yo no creo que salga que ya simplemente Este nuevo mob por el simple motivo de que es demasiado pronto Que se actualice y que se entre este nuevo mob Cuando en la Micro P o en Micro DPC Aún ni siquiera se ha implementado oficialmente Porque evidentemente no se ha implementado oficialmente Aún está en una snapshot Aún está en una beta de prueba Y chicos realmente esto Esto todavía no estará implementado Si no es que hasta la 1.13 de Micro DPC Y realmente ahorita vamos apenas por la 1.1 en Micro P Y ya se implementará Realmente tengan muchísimo cuidado con lo que creen ustedes Y con lo que miran en YouTube Porque esto puede ser falso Tan así como puede ser real Puede ser falso chicos Pero realmente para mi Para mi criterio Es un poco más falso Que simplemente ya No creo que simplemente chicos Por el simple motivo De que es demasiado pronto Y no creo que el día de mañana salga una nueva versión ¿Por qué? Porque las versiones Muy pero muy difícil Que las saquen los días lunes Las versiones normalmente salen Entre día jueves y viernes A veces desde el miércoles por la noche Pero realmente chicos Es muy difícil que llegue a salir un día lunes Y tengan muchísimo cuidado con respecto a esto Porque si sale una nueva versión mañana Y si solo uno o dos Si uno o solo dos Youtubers Los suben Pues realmente es una peca fake ¿Por qué? Porque nadie más la está subiendo Es una peca que quizás contenga virus Que quizás tenga publicidad Que quizás tenga algo Un archivo malicioso Para dañar sus dispositivos Y estas personas solo las están subiendo Por subirlos Por tener contenido Pero tengan mucho cuidado Con respecto a la supuesta fecha de salida De la versión oficial Chicos Tengan muchísimo Muchísimo cuidado Así que por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye